No lo voy a negar, la primera vez que te vi fue una sensación Muy distinta a las demás, cuidado nena Se te nota que te sobra amor, se te nota en los ojos En tu manera de actuar, aquel seguro que te di No va a venir a pedir perdón, no va a venir a buscarme a mí Que extraño es el amor, que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, que me hace volver a más Que extraño es el amor, que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, no lo olvido no No olvido la distancia, no lo olvido la distancia, no lo olvido la distancia Te lo voy a negar, los dos olor en un sillón Fue una sensación, parecida a las demás Cuidado nena, se te nota que te sobra calor Si te miro te toco, y si te toco te mojo No olvido la distancia, que extraño es el amor, que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, no olvido la distancia No olvido la distancia, que extraño es el amor ¡Suscríbete al canal!